La Feria de Teatro de Castilla y León, que se ha celebrado en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo del 21 al 25 de agosto, ha clausurado su edición más popular con la asistencia de 35.000 espectadores. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Bienvenido Mena, ha destacado que esta cita es el principal mercado de artes escénicas del occidente peninsular. Podemos decir que ha habido 45 compañías con 46 espectáculos y 58 funciones. Han sido un total de 264 los profesionales de las artes escénicas, que unidos a otros tipos de profesionales han llegado a la nada desdeñable cifra de 700 los participantes que han estado en esta feria. Unas palabras que ha pronunciado justo antes de comenzar uno de los principales espectáculos de la mañana dirigido al público infantil, de la punta a la tuerca del ballet contemporáneo de Burgos. Una obra didáctica para mostrar diferentes estilos y técnicas de la danza. Entre las funciones de la tarde destaca la interpretación que Producciones Esquivas ha hecho de la obra de Calderón de la Barca, No hay burlas con el amor. También fémina, Las mujeres mueven el mundo, de Maracaibo Teatro. Un canto al poder de las mujeres para mover el mundo a través de la danza, el teatro y la poesía visual. Titiriteros de Binefar ha sido la compañía invitada. Su verbena de titiriteros, Holgorio del Bueno, ha fusionado la tradición de los cuentos y los títeres con la vanguardia y la tecnología. Además de las representaciones, las reuniones de negocios, los cafés tertulias y el vermú teatral han convertido la feria en foco de información y punto de encuentro profesional. Una ocupación hotelera del 100% y el aforo completo en salas cerradas también es muestra del éxito de esta cita anual. Danza, teatro y poesía de una feria de teatro de Castilla y León que hasta el año que viene baja el telón.